Y mi hija de 7 años, que está en su segundo grado, me habla de los grupos de dieces, no los vi nunca. Yo siempre sumé de arriba para abajo, ahora el sistema es desglosando, desarmando, y a veces nosotros los padres queremos con toda la buena onda enseñarle al chico y nos terminamos peleando, generando una mala relación padre-hijo, tratando de entender nosotros, ¿qué quieren decir los maestros? Es difícil la adaptabilidad del sistema, Rubén. Sí, sí, totalmente. Cada colegio adopta diferentes modos de enseñar, por ejemplo, lo que vos acabas de decir, las operaciones fundamentales, como pueden ser la suma, la resta, la multiplicación y división, a diferencia de como nosotros lo hacíamos. En lo particular no le encuentro un sentido práctico como para desarrollar un poco más la inteligencia o despertar un poco. Yo creo que son metodologías nuevas, pero que, o sea, son sistemas y metodologías nuevas, pero que no tienen un resultado tan bueno. No, y yo te lo planteo porque te encontrás con la necesidad de que alguien te ayude. Entonces, oh, mirá al señor que está en la televisión, que es el director, el de la casona, con el que hace el programa de televisión, mirá que bueno, lo escuchemos, vamos a visitarlo. Porque muchas veces sucede de que yo en casa no me alcanzan mis conocimientos y necesito ayuda. Claro. Esta ayuda la obtengo, primera pregunta, para solucionar el problema de mi hijo. Y segundo, yo también puedo ir a aprender para aprender a enseñarle a mi hijo en el futuro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo lo que te hablaba recién, en el sentido de evaluar si da resultado o no, que yo te decía que no es tan bueno, yo me baso en lo que los chicos te dicen, que es cómo se complican a la hora de resolver una operación. Ni hablemos que esa operación esté incluida dentro de un problema. O sea, se torna muy engorroso, muy, muy engorroso. Y con respecto a lo que vos decís, sí, nosotros tenemos muchos papás que nos vienen a consultar porque nos quieren ayudar a sus hijos, quieren participar ellos. Y nosotros, por supuesto, que de buena onda, ¿no es cierto?, los ayudamos a que ellos puedan enseñarle a sus chicos. Me voy a ir a la pausa, Rubén. Preguntándote otra cuestión que tiene que ver con esta relación con los maestros y de los padres. Intentar que nuestro hijo siempre, hay cosas que yo no estoy muy de acuerdo, que no le pase a mi hijo lo que me pasó a mí. Me va a pasar muchas cosas y mi hijo ojalá que le sirva, porque a mí me fue bien, no sé, a él si pasa lo mismo, ¿qué le va a pasar? Pero, digo, lo veo en los grupos de WhatsApp de padres, los errores de ortografía, y entonces esos mismos padres que no saben si voy a Escombe Larga, EY o I Latina o una H Intermedia, ¿cómo pueden ayudar en su casa a un chico que tiene que saber el pluscuamperfecto del verbo no sé qué? Entonces, ese es el tema más importante. Y gracias por ayudarnos. A la pausa. Ya seguimos.